La acción no ha acabado, ustedes van a jugar una dinámica clásica de la resolana, la hacemos cada que vienen invitados especiales, esto se llama Maratónico Concurso de Retos Virales de Internet de la Muerte. Muy bien, les platico cómo se juega esto. Como pueden ver, en el piso hay un tablero con diferentes casillas, no crean que es una estampa, es una instalación eléctrica completa, ¿ok? Entonces, cada uno de nosotros va a tener que activar unos dados virtuales que nos va a indicar cuántas casillas vamos a avanzar y dependiendo de la casilla donde aterricemos es el reto que tenemos que intentar. Vas a iniciar tú, Irán Castillo, vamos en orden no alfabético. ¿Le apuntas? ¿Cuál es la cámara? ¿Dónde es o qué? Ah, esa, esa es tu cámara, ¿sí? ¿Y le hago así? Apítale, ahí está el sensor, sí. Y te cayó el... ¡Tres! ¡Tres! ¡Avanza tres casillas! ¡Uno, dos, tres! Muy bien. Y el reto de la casilla número tres es el siguiente. Pon atención a alguna pantalla que alcances a ver. Muy bien, ¿ya lo viste? Es bastante simple apagar una hilera de velas con cubrebocas, por favor, para que sea solamente el aire de tu nariz. Es un cubrebocas que está prácticamente nuevo, solamente lo ha usado tres camarógrafos y ya. Muy bien. Pero nada más se puede de un lado. Como tú quieras, no sé. ¿Por qué? No, porque él hizo así, ¿no? Ah, pues, ¿prefieres con los dos? Yo prefiero con los dos. Ah, bueno. ¿Quiere silencio o ruido? Este, silencio. Silencio. ¿Qué te ha hecho en el foro? Shut the f***, man. Ok. Tres, dos, ahora. ¡Perfecto! ¡Casi! Hizo, hizo cinco de cinco. Y no sé cómo la hiciste, pero saltaste esta. Como que tu aire es selectivo, de alguna forma. Y se escuchó como una tuba. Pero para mí el reto es superado. ¡Felicidades! Muy bien. Yo voy, porque yo también quiero jugar, porque, pues... ¡Ey! ¡Seis! ¡Eh! ¡Seis! Dos, tres, cuatro, cinco, seis. ¿Ok? El reto que a mí me tocó es el siguiente. ¡Felicidades! 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 Muy bien. Lo mejor es la cara del cuate al final. Pues... Eh... Pues... ¡Sí puede! ¡Sí, ¿no? ¡Sí! ¡Está fácil! Bueno, aparte tú el estándar lo dejaste bastante bajo, nomás apagaste... Apagaste dos, creo. Voy a intentar, sí. A ver si aprieto con las algas, nada más. ¡Dártelo, dártelo! ¡Dártelo! Ahí está. Ya lo tengo en las nalgas. ¡Tres, dos, uno! ¡Fa! ¡Ay! No es culpa. No es culpa. Bien. ¿Y sabes qué es lo mejor? También es un reto lograr que nada quede de pie, ¿eh? Ahí está. Bueno, reto no superado, pero llegó el momento de que, mi querido Memo, ahí está el control. ¿De aquel lado, por favor? ¡Ay! Ya apreté. Antes no trituré, de verdad, las cosas. Ahí está la pantalla, mi querido Memo. O sea, si me sale 20, ya. Gané y no hice nada, ¿no? De acuerdo. Cinco. Allá va Memo Villegas recorriendo. ¡Ah! ¡Ah! ¡Brinca! ¡Wow! ¡Ah! ¡Memo! ¡Wow! ¡Qué agilidad! Y el reto por atención que hoy tocó es el siguiente. ¿Qué silencio, ruido, qué qué...? Este... ¿Qué quieren? ¿Qué quieren ustedes? ¿Ruido o silencio? ¡Aplausos, aplausos! ¡Aplausos! ¡Venga! ¡Venga, a ver, wow! ¿Tú me das o, digo, la instrucción o...? ¡Tres, dos, uno! ¡Ahora! ¡Ay! Sí, lo hice, ¿no? ¿Qué silencio? Muy bien, ¿hiciste tres? Cabe mencionar que me corté. ¡Ah, ch... cómo! Me corté con el filo de la regla, mira. ¡Ah, cuidado con... Me salió sangre con la regla, fíjate qué ironía. Para que vean que esto es real. Para que vean que todas las reglas... Lo que pasa aquí es verdad. Todas las reglas tienen sangre. Chiste avanzado. Muy bien. ¿Tú dónde estás? ¿Tú dónde estabas, Ida? En el tres. Yo estaba en el tres. En el tres, entonces activa ahí. Yo ya perdí, pues. Pero sí regalame un alguito, ¿no? Porque... Sí, no te preocupes. ¡Ah, sí, sigue el juego! ¡Ay, coño! ¡No, pues, por favor! Yo pensé que era nomás Ida. Échale, por favor, ahí está nuevamente. Vamos a ver cuánto tienes que avanzar. ¡Seis! ¡Avanza! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis! Y tu reto es el siguiente. ¡Mira, Castillo! ¡Tres, dos, uno! ¡Ahora! ¡Tres, dos, tres, 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 tres! Le pegó el foco, está bien. ¡Sí, se puede! ¡Sí, se puede! ¡Uy! ¡Dios mío! ¡Vamos, Castillo! ¡Vamos, Castillo! ¡Vamos, Castillo! ¡Ay! ¡Vamos, vamos, Castillo! Pero que nadie sabe, nadie vio, nadie vio. ¡Exacto! Yo soy el tirado. ¡Exacto! Entonces, nada más Irán, por favor, graben a Irán. Lo lanzas. ¡Lo lograste! ¡Espectacular! Pues, llegó mi turno, llegó mi turno. Yo estaba en el seis, precisamente. ¿Dónde está mi control? Acabamos de perder el control. Muy bien, perfecto. Muy bien. Tres, dos, uno, ahora. ¡Ay, chiquito! ¿Qué? ¡Ahí está! ¡Uno! Muy bien, vamos a ver qué reto me tocó. ¡Oh! ¡Venga! ¡Ay! ¡Ay! ¡Eh! ¿Cuántos metí? ¿Cuántos metí? ¡Miruna! ¡Espectacular! Bueno, llegó tu turno. Llegó mi turno. Llegó tu turno. ¿Te acuerdas en qué casilla estabas? Cinco. Estabas en las cinco, por favor. Colócate ahí y vamos a ver cuál sea tu siguiente reto. En el que podrías perder un dedo. Espero no sangrar en este. ¡Seis! ¡Avanta seis casillas! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Muy bien. ¡Once! Vamos a ver qué te toca hacer. ¿Qué prefieres? Ponerte dos destapacaños en los pezones y una mesita o jalar la tela? ¿Está difícil? Está complicado. Entonces, ¿qué eliges? Yo creo que... Jalar la telita. Oh, bueno. Muy bien. Tendré que ponerme los destapacaños yo. ¡No! Ok, perfecto. ¿Qué quedan? Sí. Ya déjense de burlar. Muy bien. Toma esto, por favor. Eso, gracias. Gracias. Gracias, entonces... Ay, güey, ya hizo vacío. Ya hizo vacío. Ya hizo vacío. ¡Ay, Dios! No hizo tanto vacío. Ahí está. Lo detengo, lo detengo, no te preocupes. Ay, creo que me está sacando algo, no sé. La leche, la leche. Le está saliendo algo de líquido. ¿Riddle o silencio? Creo que silencio en esta ocasión. Silencio, ok. ¿Tienen música clásica? Ah. Voy a decidirlo yo, Capi, sí. Sí, adelante, adelante. Yo estoy pasándolo. ¿Puedo hacer un poco de contacto visual? Sí, no sé. Ay, sí, sí. ¡Ay! No nos ha salido un perro reto. Un perro reto nos ha salido. No puedo creerlo. Irán, llegó tu turno. Por favor, que este sí nos salga. Que este sí nos salga, ok. Nos tiene que salir. Venga. ¿Dónde está el control? ¿Dónde está el control? Perdimos el control. No, lo traigo yo también. Ahí lo traigo, ahí lo traigo. Estabas en la nueve, Irán. Adelante. No, así. A ver. Cinco, adelante. Cinco, qué sé yo. Es un, dos, tres, cuatro, cinco. Y tu reto es el siguiente. ¡Ah! ¡A la primera! ¡A la primera! Espectacular. Espectacular, de verdad. Muy bien. Llegó mi turno. Llegó mi turno. ¿Dónde está el control? Control. Muy bien. Yo estaba en la... ¿Yo estaba en cuál estaba? Yo estaba en la siete. Ok, perfecto. Vamos a ver. Ay, sí, es cierto. Cuatro. Me lleva la ching. Uno, dos, tres, cuatro. A ver, ¿cuál es el reto? Interesante. Sí puedes. Interesante. La idea es que el huevo quede mojado y... Ay, qué básicos. No sean básicos también. No puedo creerlo. Muy bien. Vamos a ver, música de tensión, pero una tensión como que te dé cierta esperanza. Ah, sí, lo siento. Sí, sí, lo siento. Como de jueguito. ¿Sí? Muy bien. Dale. Tres, tres, dos, uno. ¡Ah! ¡Ah! Dios mío. ¿Verdad? Causa mucha impotencia no lograr ni un perro recto, de verdad. Pero el que sigue sí lo va a hacer. Adelante. Vamos, Demo. Tú puedes. Tú estabas en la... Once. En la once. Qué raro que la misma once tiene diferentes retos, ¿no? Está... Entonces, cinco. ¿Cinco? Sí. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Pon atención, tú un rato, es el siguiente. Ahí está. Se ve imposible, pero se puede hacer. Se puede. Se puede hacer. ¿Algo qué quieres de ambientación? Eh, Vivaldi, pero primavera. ¡Uy! Qué delicia. A ver, vamos a ver. Muy bien. Ve nomás, todos están de buenas ahora. Aquí hay un cuartito de... Vamos, no sé qué. Eso es cierto. Muy bien. Atención, todos en casa. ¿Listo? Uno, tres, tres, dos. ¡Ay! Casi, casi. Muy bien, pero la cara ya tenías. Dale, dale, tú dale. Lo bueno es no estar en vivo. ¡Ay! ¡Ay! ¡Dios mío! Ya va a empezar, venga, la alegría. Hay que hacer un truco de edición, truco de edición, truco de edición, truco de edición. Truco de edición que nadie note. Me desmayo y ahorita lo sé. El último truco de edición, si no, hacemos truco de edición. Va. No puedo creerlo. No puedo creerlo. Espectacular. Bueno. Solamente queda, pues, mostrar lo evidente. Irán, ¿dónde estabas? Aquí. 14, si llegas hasta el 20, ganas. Y si acaba esto, perdemos mediocremente, mi querido Memo. Por un 6. ¡Es correcto! ¡Un 6! ¡Llega la meta! ¡Viva el castillo! ¡Felicidades! ¡Felicidades! Gracias por estar aquí en la Resolana. No dejen de ver. School of Rock, por favor, estén atentos. Y ve de Víctor cuando salgan. Gracias por estar en la Resolana. Gracias. ¡Nos vemos la próxima semana!